Matiaje a granel joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo y su piel Era mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces el ar Llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexo invierno, se le acabó el color Y hasta el aliento Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal De su tonal De su tonal De su tonal De su tonal